Estamos activando dentro del plan de estabilización del Sistema Eléctrico Nacional 695 cuadrillas, 695 cuadrillas de la milicia bolivariana. Estamos hablando de 6.950 milicianos y milicianas que van a estar activados a lo largo y ancho del territorio con más de 69 mil instrumentos de diferentes tipos, motosierras, desmalezadoras, machetes, guantes, cascos, lentes, palas, picos y todo el material y la indumentaria necesaria que se requiere para activar este plan Piquipoda en todo el territorio nacional. En las 882 subestaciones que tenemos a lo largo y ancho del territorio dentro del Sistema Eléctrico Nacional Así como también hemos priorizado 50 líneas de transmisión de la línea 765, 400, 230 y 115 así como también los patios de distribución que tienen también una importancia en el sistema de mantenimiento.